Elecciones movidas. En Huancayo, los candidatos a la Secretaría Regional del APRA en Junín, Félix Ortega y Diego Herrera, no se presentaron y pidieron suspender el proceso por falta de garantías. En tanto, simpatizantes de los otros postulantes que quedaron en carrera se enfrentaron a golpes. En el proceso para elegir a 26 secretarios regionales del APRA, la queja recurrente de los militantes era que no aparecían en el padrón electoral. En Huancayo, los candidatos a la Secretaría Regional de Junín, Félix Ortega y Diego Herrera, no se presentaron y pidieron suspender el proceso por falta de garantías. En carrera quedaron Luis Pacheco, Félix Ortega y Abdón Vilches, padre de la ministra Nidia Vilches. Debido a esta situación, la jornada se tornó violenta, militantes apristas demandaban votar, ello pese a que se había denunciado la inscripción irregular en el padrón de pseudo apristas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!